Y como parte de la jornada analizamos los resultados de las votaciones infantiles 2018. En las que participaron, escuche usted, más de 1.200 niños, niñas y adolescentes. Ellos tuvieron la oportunidad de expresar en qué área consideran se necesita trabajar para mejorar El Salvador. Son las 6.30 de la mañana, hora en la que Don Henry lleva a su hija de 12 años al centro escolar Reino de Dinamarca en Soyapango. Para sentirse seguro del resguardo de su pequeña, decide trasladarse junto a ella hasta su centro de estudios. Salud. Que te bendiga. Amén. Ella se siente segura de que yo venga a dejarla y a traerla. El día que yo no vengo, ella no se siente segura porque en el bus cualquier percance puede pasar. La situación en la que estamos viviendo, pues, provoca eso. Psicológicamente los niños están mal. Como el caso de Don Henry, decenas de padres de familia temen por la seguridad de sus hijos. Y prefieren acompañarlos cada día de su año escolar para que reciban su formación académica. Un temor de inseguridad que en muchas ocasiones se ve reflejado en la misma niñez. En el marco de las pasadas elecciones legislativas y municipales en El Salvador, Canal 12 desarrolló las tradicionales elecciones infantiles, en las que además de consultar a los niños por el partido político de su preferencia, se les preguntó en qué área se debe trabajar para mejorar El Salvador. El Salvador, de 1.276 votos, la opción que Mayor Marcas obtuvo fue seguridad, con 356. Al consultar con las personas que viven en el entorno de los menores de 18 años, aseguran que estos tienen una alta percepción de la violencia que se sufre en el país. Desde la perspectiva social, psicológica, se ven los cambios. Para la licenciada Torres, psicóloga y docente de educación primaria, convivir en un ambiente de violencia genera trastornos en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Los niños no viven fuera de la realidad, ellos no están alejados de que aquí es el país de las maravillas y que aquí todo está bien. Si ellos lo viven, ellos están inmersos en esta realidad. Les afecta en lo que ellos se proyectan para el futuro, lo que ellos se proyectan para el futuro. Les afecta en las relaciones, en entablar las relaciones con sus otros compañeros. El contexto de violencia que se mantiene en el país desde hace varios años, obliga a padres de familia a tomar medidas, sobre todo en zonas vulnerables con presencia de estructuras criminales. Bueno, los que van en la mañana, en la tarde, quieren ir a recrearse en algún parque, salir a visitar a sus compañeritos, ir a hacer deberes, pero no pueden porque son contrarias a las colonias. Entonces, esa inseguridad, pues, es lo que la ha generado, aquellos sientan, psicológicamente se sientan mal. Los registros de las autoridades revelan que en el año 2017 se recibieron más de 13.000 casos de supuestas violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes en El Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.